hola amigos en este vídeo no aparezco nuevamente porque no hace falta voy a explicarles cómo poder conectar nuestro roku aquí a nuestra computadora casi directamente para poder ver todos los contenidos aquí directamente en la computadora bienvenidos y te decía casi porque vamos a necesitar un capturador de vídeo este lo he comprado en aliexpress me ha costado más o menos 15 dólares es compatible con 4k a 60 hertz por un lado vamos a tener una salida hdmi vamos a tener un puerto usb que vamos a utilizar para conectarlo aquí a nuestra computadora o portátil y por el otro lado tenemos una entrada hdmi y un puerto de carga para poder utilizarlo independientemente de una computadora así que vamos a conectarlo en el mismo paquete donde viene el capturador va a llegar este cable que tiene dos puertos tipo macho usb tipo a lo vamos a conectar a nuestro capturador de esta manera y el otro puerto lo vamos a conectar hacia nuestra computadora o portátil aquí al puerto usb listo ya está ahora vamos a conectar nuestro roku aquí a la entrada hdmi para eso vamos a utilizar el mismo cable hdmi que viene en la caja de los roku listo un extremo vamos a conectarlo aquí al roku y el otro extremo del cable hdmi vamos a conectarlo a la entrada del capturador listo y va a quedar de esta manera roku cable hdmi capturador cable usb y a la computadora y finalmente lo único que nos falta es conectar la energía a nuestro roku aquí tenemos el cable y el cargador así que conectamos aquí en la parte de atrás listo conectado y el cargador a la pared listo así quedaría y ahora que tenemos todo conectado vamos a la computadora a configurarlo una vez que ya tenemos todo conectado vamos aquí a abrir la aplicación vlc en el caso de que no lo tengas te toca descargarlo e instalarlo una vez que lo tienes vamos aquí a medio vamos donde dice dispositivo de captura aquí en modo de captura lo dejamos tal cual está direct show donde dice el nombre del dispositivo seleccionamos usb vídeo nombre del dispositivo de audio seleccionamos interfaz de sonido digital usb digital audio aquí en tamaño de vídeo lo dejamos vacío porque vamos a seleccionar las opciones avanzadas seleccionamos aquí donde dice proporción de imagen vamos a escribir 16 2.9 que es el formato panorámico que tienen actualmente la mayoría de televisores en formato cromático de entrada de vídeo escribimos mjpg en tasa de fotogramas aquí escribimos 60 y marcamos propiedades del dispositivo tocamos aceptar ahora tocamos reproducir se va a abrir esta pequeña ventana de propiedades que yo no toco lo dejo tal cual está tocamos aceptar la configuración ya debería por defecto estar así velocidad de fotogramas a 60 mjpg y tamaño de salida yo lo tengo en 1920 x 1080 en el caso de que tengas más lo puedes seleccionar ahora seleccionamos aceptar aquí marcamos la entrada de línea de clavija para que el sonido se active en la computadora y lo podamos manipular tocamos aceptar y listo aquí tenemos nuestro roku podemos maximizar la pantalla con un doble toque y con el control remoto ya podemos manipular todo nuestro roku aquí en la computadora otra cosa que tenemos que hacer aquí en roku es que tenemos que configurar el sonido para ello vamos a configuración vamos a sonido o aquí en audio vamos aquí ahora en audio de salida digital por defecto es tan automático pero yo lo voy a cambiar a estéreo porque así es como funciona en esta computadora al menos con este capturador una vez que ya seleccionamos estéreo volvemos al inicio y vamos a abrir por ejemplo netflix aquí lo tenemos vamos a reanudar este capítulo del juego de el calamar y si es que youtube me ayuda un poquito espero que no me salte la ventana de copyright así que por si acaso lo voy a terminar porque ya se está escuchando y también se está viendo con una buena calidad y eso también va a depender tanto de tu cuenta como de tu conexión a internet otra aplicación que podemos revisar aquí en roku es por ejemplo youtube y listo aquí está también le pongo pausa no voy a hacer que me salte copyright por mi propio vídeo porque youtube es bastante exquisito y como ves puede reproducir cualquier contenido y finalmente vamos a probarlo con disney plus o disney plus aquí entramos pueden bajar la calidad de reproducción de automático a moderado o en ahorro de datos para que pueda reproducirse más rápido yo lo voy a dejar en automático porque ahí se ve bien todo y listo aquí se está reproduciendo la película en una buena calidad y lo demás depende de su conexión a internet que en mi caso es bastante malo gracias a una operadora una operadora bastante conocida ya deben imaginar cuál es y así puedes hacer cualquier cosa con tu roku aquí en la computadora y como sabes puedes manipular prácticamente de todo e imagínate todas las posibilidades que puedes hacer dentro de tu computadora con roku conectada a través de este capturador así que ahí te lo dejo ya me contarás en la descripción de este vídeo que es lo que piensas hacer bueno amigos eso ha sido todo con la configuración de este roku conectado a través de un capturador hacia nuestra computadora espero que te haya sido muy muy útil y si quieres ver muchos más desempaquetados reviews tutoriales y muchos trucos échale un ojo al canal y ahí nos vemos y recuerda que también te voy a dejar el enlace de compra en la descripción de este vídeo échale un ojo al canal y ahí nos vemos hasta la próxima y